En una establa de la ciudad Entre animales y compañía En los brazos lo tiene mamá Al pequeño que nos guiará Tal vez pensaron en el beso Que no era nadie y que no había razón Para darle una habitación Al primero de la creación La voz alza Ha nacido el niño rey Es Emanuel prometido de ese ayer El Salvador no hay ninguno como él Había pasores en la región Que se rodearon del gran resplandor Cuando un ayer las nuevas les dio El Salvador no hay ninguno como él La voz alza Nos ha dado salvación Jesús Señor Poderoso Hijo de Dios Y solo a él Sea la gloria y el honor Sea la gloria y el honor El Salvador no hay ninguno como él El Salvador no hay ninguno como él